Vamos, Gilbert, a la universidad. La universidad hace auténticos hombres de muchachos sin carácter. En la universidad se adquiere experiencia y la gente te juzga de diferente manera. Ahora somos universitarios. Un entrenador de película... ¡Novatos! ...que intenta que lleguen a ser algo más que estudiantes de provecho. ¡Robo de bragas! Las pruebas serán difíciles de superar. Yo que vosotros haría algo al respecto. El peor enemigo está en... ...los veteranos. Pero la guerra ya ha sido declarada. John Goodman en La revolución de los novatos. Esta noche, especial cine.